estos son los materiales para realizar este precioso dulcero para regalar este día del niño o en su cumpleaños nada menos que este precioso personaje compañero de mario vamos a ocupar una cajita en este caso es una de madera pero pueden realizarlo con cualquier cajita que ustedes decidan o botecito de leche ustedes deciden vamos a ponerle en la parte de en medio un palito de estos que son para globos abajo les dejo el link de donde lo compro vamos a utilizar un globo en este caso color plata está precioso es una estrella metálica y a unos precios muy buenos vayan y revisen el link es globo express le vamos a pegar la copita en un lado y en otro o sea que vamos a tener dos copitas vamos a ponerle a la copa un pedacito de foamy para pegarlo hacia lo que es nuestra base luego le ponemos a todo lo que es el cuadrito bastantito para que quede bien pegado y no se nos despegue y lo vamos a pegar hacia lo que es una de las paredes de nuestra cajita y vamos a presionar hacia abajo y vamos a esperar a que seque perfectamente un minuto una vez seco vamos a agarrar papel de china de este que ya hemos realizado que yo le digo basurita que lo usan para las fiestas para ponérselas a las bolsas de regalo nosotros se los vamos a poner de base les dejo el link de cómo realizarlo que es muy fácil y muy económico ok checan y ahí vamos a poner nuestros dulces la cantidad de dulces que ustedes quieran poner y así dejamos preparado nuestro dulcero para realizar nuestro personaje ya que le hayamos puesto los dulces le vamos a poner nuestro globo es importante que para poner el globo ustedes a ver me hago más para atrás lo lo pongan y lo jalen hacia adentro o sea hacia el centro checan para que quede perfectamente centrado nuestro globo y así le vayamos pasando por todas las rayitas que trae la copita para que quede súper súper firme y queda preparado nuestro dulcero para poder hacer nuestro personaje este globo que le puse a mi dulcero lo infle con una infladora manual esta la encuentran en globo express muy barata vamos a imprimir dos veces nuestro personaje porque porque primero lo vamos a recortar totalmente totalmente tal cual está yo lo recorte en color blanco ok y después vamos a recortar todas las piezas vamos a hacer lo que a recortar la nariz los ojos la colita les dejo la foto para que ustedes se vayan guiando este este molde lo van a encontrar en un link de draw box para que ustedes lo puedan imprimir está en mi información lo mismo les voy a poner la foto para que para que ustedes se vayan guiando y lo pueden hacer de forma muy muy fácil este molde yo lo encontré en la web este personaje es muy colorido tiene colores muy vibrantes como es el naranja el verde el rojo el amarillo entonces eso lo hace muy llamativo aquí ya lo tengo recortado miren recorte los ojos cada pieza que recorten van a marcarla con marcador en este caso los ojos en color negro todo alrededor los ojitos se los hice de foamy que también vienen en su molde lo puse y marqué checan lo que es la parte de la nariz le puse unas pequeñas rayitas y todo alrededor lo marqué en color verde pueden utilizar un verde más bajito yo no lo tenía por eso le puse un verde más fuerte esta es la parte de abajo de su carita y va en color blanco checan y también la delineé en color negro mi base si se fijan es color blanca o sea yo lo recorté todo en tono blanco para ahí ir pegando todas las piezas que vamos a ir recortando de nuestro personaje por eso hay que imprimirlo dos veces la manita la pancita los zapatos yo los recorté en color amarillo y luego en naranja para dejarlo así y que sobresaliera lo que sería la suela en color amarillo todo lo que va alrededor todo lo que va alrededor es en color rojo y también lo remarqué con marcador rojo yo lo puse con esta marca esta sale muy buena si se llegan a manchar sus manos con acetona se les quita la mancha después de que ustedes hayan marcado todas las piezas que les recomiendo que las marquen y las dejen secar unos segundos para que no se les manche aquí tengo la pieza en blanco y podemos pegarlo con pegamento instantáneo que es lo que yo les recomiendo o con silicón frío el silicón frío ya saben que se tiene que untar dejar un minuto y luego pegar pero eso les ayuda a que no se haga bola porque con el caliente si no lo trabajan rápido se les pueden hacer bolas y no queda lisito nuestro trabajo entonces hay que utilizar silicón frío que lo encuentran en muchas partes una vez recortado en color blanco habiendo marcado todo vamos a ir acomodando nuestras piezas primero lo que sería la nariz de ahí y la cabecita los ojos recuerden marcar marcar su nariz guíense por la foto es muy importante el color blanco es esta parte que hay que acomodarla por debajo de lo que es nuestra cabecita la cabecita va a quedar encima de ahí vamos a poner lo que sería la pancita el bracito la manita si ustedes quieren recortar otra vez esta parte va a quedar más resaltado yo no le quise cortar porque me gustó como se veía así después vamos a pegar lo que serían los zapatos primero lo amarillo luego lo naranja pero lo naranja queda encima entonces queda una orillita nada más de lo que sería la suela de las botas del personaje esta parte va de este lado yo hice como una lunita que también lo van a encontrar ahí en su molde y de ahí le puse lo que sería la parte de atrás lo rojo una vez que lo hayan pegado detállenlo vean donde le faltó marcar más donde les sobró que hay que recortar para que el personaje nos quede muy bien una vez que hayamos pegado todas nuestras piezas hay que detallar, ver que nos falló recortar, marcar y les vamos a poner los ojitos ya sean pintados o con foamy ustedes deciden como les gusta más le pueden modificar si ustedes quieren que la manita sea más para allá la manita para arriba no tiene que ser igual son ideas si checan yo puse la manita más para acá pero ustedes la pueden poner más hacia un lado o como que está hacia arriba ahí es su decisión si le quedaron detalles recuerden hay que recortar todo lo que nos quedó mal o nos sobró para que se vea bien una vez hecho yo todavía me falta detallarlo verdad aquí tengo mi cajita checan con mi globo precioso color plata y ahí voy a pegar mi personaje puede ir recto o puede ir de ladito si vamos a poner recto lo ponemos toda la parte del medio si lo vamos a poner de ladito entonces le vamos a poner al palito hasta donde va a llegar ok en este caso yo lo voy a poner de ladito nada más presiono poquito poner más dulces verdad porque yo aquí tengo poquitos dulces no tengo muchos pero ustedes pónganle todos los dulces que les guste a su niño recuerden que es día del niño o es su cumpleaños y se merece que le demos todo lo que a él le gusta ahora sí vamos a que lo vean como quedó como ven ya quedó listo el dulcero para este día del niño para esta fecha tan especial ya sea su cumpleaños su este día del niño no olviden suscribirse al canal visitar todas mis redes sociales picarle a la campanita para que puedan suscribirse y ver todos nuestros videos los subimos martes y viernes a las 9 de la mañana en telegram me encuentran como manualidades Aide Carrasco nos vemos en otro video hasta pronto Bye Adiós.